¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy estoy aquí para haceros un review sobre las nuevas paletas de labiales de Sleek que se llaman Lip 4, Lip 4, Lip elevado al 4 o como queramos llamarlas y bueno, es la, digamos, última novedad de esta marca porque bueno, yo creo que era lo que realmente faltaba porque hay paletas de sombras, paletas de coloretes y ahora paletas de labiales y bueno, que nada, que si os apetece conocerlas un poquito más, ya sabéis, quedaros, que empezamos Voy a enseñaros un poquito la cajita en las que vienen, que bueno, es esta cajita cuadrada en función de la paleta que escojáis, pues tiene los colores de los labiales en la misma caja su nombre aquí, como siempre, muy Sleek, vaya, muy Sleek y bueno, las paletitas son así, también muy Sleek, como os decía, son negras de acabado así mate y luego lleva las letras, veis, como más brillantes son cuadraditas, son de un tamaño bastante pequeñito, pero la verdad es que bastante cómodo a la vez es de un plástico muy robusto, no sé, no me da la impresión de que se vayan a romper a la primera de cambio sino que son gorditas, pesan, no sé, están muy muy bien y bueno, si la abrimos, vemos que toda la parte de aquí de arriba es un espejito, ¿vale? y también que lleva un pincelito para labios el pincelito no es nada del otro mundo, pero bueno, puede venir muy bien si queréis estas paletas para uso personal, pues para retocaros por ahí porque bueno, muchas veces yo sé que hay personas que son un poco reacias a los labiales en paleta porque dicen, jolín, si luego me voy a cenar y me quiero retocar me voy con la paleta, con pincel sí, la verdad es que es un tanto engorroso pero la verdad es que estas paletas están bastante bien pensadas porque como en la misma paleta tienes el pincel, el espejo y los labiales pues simplemente tienes que abrirla y oye, retocarte como si, yo que sé, como si fuera una polvera la verdad es que en eso lo veo que está muy muy bien bueno, os muestro que vienen así los cuatro labiales ¿vale? y bueno, por detrás pone los nombres y también la cantidad las paletas tienen 5,4 gramos cada una que divididas entre cuatro, pues tiene aproximadamente un gramo 3,3 un gramo con cuatro por cada labial y bueno, deciros que dentro de las paletitas de Sleek vais a encontrar tres texturas que yo he definido como mate, sheer o brillante y lacado lo de mate y sheer lo digo por los labiales en barra de Sleek ¿vale? que sabéis que tienen solo esas dos texturas, la sheer y la mate en cuanto a lacado, es la textura de los Pout Paint que es una textura más acharolada, más lacada yo la llamo así, lacado ¿vale? pero bueno, lo digo porque ahora cuando vaya mostrándoos los colores pues os iré indicando también la textura y para que veáis las diferencias deciros que os voy a dejar abajo el link al vídeo de mis labiales de Sleek y al de los Pout Paint porque bueno, así podéis ver también sobre te cotillar, cualquier cosa ¿vale? para que tengáis todos los labiales de Sleek juntos por si os apetece verlos, comparar los colores, todas esas cositas ¿vale? y bueno, pues simplemente deciros que estas paletas de Lip 4 han salido de modo fijo en Sleek no es una edición limitada pero las que han salido han sido 5 tonos ¿vale? 5 paletas distintas son las de lineal fijo actualmente también hay una de edición limitada que es esta que llevo en la mano hace un rato es la Mardi Gras y bueno, supuestamente esta tendrá un periodo limitado de tiempo a la venta luego se quitará y posiblemente salgan más yo estoy casi segura de que sí porque esto es el negocio, el comercio es así y no pararán de sacar cosas para que piquemos y piquemos y bueno, creo que no tengo mucho más que añadir a mí la verdad es que los labiales de Sleek ya sabéis que me gustan bastante tienen muy buena duración los colores son preciosos son muy pigmentados de hecho, todos los labiales de estas paletas son súper pigmentados cosa que me ha sorprendido muchísimo porque la verdad es que intuía que algunos iban a ser a lo mejor rollo más gloss así más transparentosos y demás y para nada, son todos súper cubrientes ahora luego veréis en los swatches y os van a encantar y bueno, deciros que de momento estoy muy contenta con ellas que me gustan mucho y que os las voy a ir enseñando voy a empezar por ejemplo por la de edición limitada, vale la que os comentaba antes, la Mardi Gras ahí podéis ver el nombre que bueno, está dedicada al carnaval Mardi Gras todo muy colorido es quizás la más variada y la más colorida es esta de aquí como podéis ver, tiene un morado, un fucsia, un coral y un tono rosado tanto el fucsia como este más rosado, más flúor tienen como un halo dorado ahí a lo mejor lo podéis ver que luego sinceramente desaparece totalmente es simplemente como la primera capa que le han puesto así a lo mejor como para hacerlo más bonito y bueno, pues os voy a ir haciendo swatches y los comentamos bueno, creo que aquí los podéis ver bien así que voy a comenzar este de aquí es el morado, el que se llama Río es un morado con un subtono fucsia bastante poco visible así pero luego tiñe el labio de fucsia o sea, y tiñe la mano ahora si no os lo enseñaré cuando me lo quite que tiñe, tiñe bastante la verdad es que como os decía antes todos los colores me parecen de muy buena calidad muy pigmentados y algunos de ellos ya os digo que tiñen que son muy duraderos y que se nota, se nota bastante este de aquí, el segundo es el que se llama Carnival es un fucsia frío de subtono azulado es el que llevo yo hoy en los labios tiene un acabado lacado como tipo los Pou Paint este no sé si lo he dicho tiene acabado sheer brillante pues este es más lacado más charol no sé si se puede apreciar la diferencia yo creo que sí pero bueno, espero que sí más charol y bueno, como os decía antes tiene como un halo dorado en el godet pero la verdad es que yo aquí no veo nada de dorado las cosas como son el tercero que os muestro es el que se llama Firework es un coral mate es un coral precioso o sea, me parece súper bonito y ya el hecho de que sea mate me ha ganado porque corales mate no hay muchos así que por ahí me encanta me encanta este color y el último es el Masquerade también es así tipo lacado quizá menos que el fucsio oscuro pero también tiene tiene ese acabado acharolado y bueno, es un rosa con un punto flúor y también como con un punto coral no sé es más mucho más suave mucho no sé yo por ahí he escuchado algo de que se parecía al Nicky al Viva Glam Nicky de MAC y bueno, yo no los considero iguales pero bueno sí que tiende un poco ese rollito flúor, coral y demás ¿veis? mira el Chitinyen este aquí era donde estaba el morado y como veis se ve como un un fucsia paso a la paleta Ballet o Ballet que bueno es la de Nudes la verdad es que me gusta un montón esta paleta yo tampoco tengo ningún labial perdón Nude de Sleek y bueno, me parecen súper bonitos los colores que lleva esta paleta son súper monos súper cálidos no sé súper pastelito me encantan así que nada voy a haceros los swatches y enseguida los vemos bueno, pues aquí tenéis los swatches de la paleta Tono Ballet y bueno este de aquí el primero es el que se llama Tutú es de acabado lacado es un color piel es que no le veo ningún subtono en especial ni nada es un color piel ni más ni menos podríamos decir es que es súper bonito y súper nude súper natural no sé me parece muy muy bonito el siguiente el más amarronado se llama Plié es de acabado brillante de acabado sheer y bueno tiene un ligerísimo subtono algo rosado pero la verdad es que es un marrón clarito sin mucho más también es bastante neutro digámoslo así el tercero es el mate se llama Swan Lake o sea Lago de los Cisnes y es un color piel con un tono como más anaranjadito más cetrino es que no sé a veces con alguna luz lo veo más anaranjado con otras luces a lo mejor lo veo algo más oliva más amarillento oliva no sé es bastante curioso la verdad es un nude bastante curiosito y por último el que se llama Pirouette es este de aquí también tiene un acabado más brillante no llega a ser tan lacado como el primero veis la diferencia del brillo cuando lo giras en el primero tiene ese acabado charol y este simplemente brillo pues bueno esta rosa me parece absolutamente precioso es un rosita claro como no sé como muy frío como un pelín sucio no sabría como decirlo pero me parece súper bonito es de esas rosas que favorecen muchísimo la tercera paleta que os voy a mostrar es la Siren es una paleta en tonos naranjas corales un poco rojizos es bastante chula la verdad bastante especial y bueno estos son los colores que tiene y lo mismo os voy a hacer swatches y bueno os voy enseñando este primero de aquí se llama Love Me es un naranja con un punto rojizo es que en el godet parece rojo y aquí puede ser que también pero yo os juro que viendo en la mano se ve claramente que es naranja es un naranja muy muy intenso con un punto tirando a rojizo y bueno es de acabado lacado y es muy 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 bonito de verdad que sí muy bonito el siguiente el segundo se llama Desire Me es un coral con un puntito neón digámoslo así tiene un parecido al coral reef de Sleek hasta ahora no se había dicho parecidos con Sleek porque no había ninguno que yo tuviera al menos que se pareciera pues tiene ese parecido con el coral reef pero es como algo más neón y como más pigmentado a ver os voy a hacer swatch con el coral reef también que lo tengo aquí a ver donde os lo pongo aquí mismo mirad eso de ahí el pequeñito es el coral reef y este es el Desire Me como veis hombre son del mismo rollo pero no no son iguales no son iguales la verdad a mí este me parece más llamativo más pigmentado más no sé me gusta incluso más el de la paletita el tercero que os enseño es el Miss Me es un tono mandarina melocotón no sabría muy bien cómo decirlo diría más bien melocotón es de acabado sheer también de acabado brillante y bueno es que es este tipo de naranja que ahora se está llevando mucho y la verdad es que no es muy visto yo al menos en otras marcas no lo he visto mucho y bueno es bastante curioso está bastante bien y por último se llama Kiss Me este de aquí es el mate es un naranja intenso súper bonito es no sé iba a decir es rollo el morange de MAC pero es que yo el morange no lo tengo así que no os lo puedo asegurar pero bueno es de ese rollo al menos por por lo que yo he visto el morange en tienda a personas y demás es mucho de ese rollo es también muy parecido al Pow Paint Lava que es este de aquí vale ahora os hago swatch y lo comparo y bueno deciros lo mismo que os he dicho antes de los anteriores que son todos muy cubrientes y muy muy pigmentados la verdad es que están genial mirad aquí podéis ver la comparación entre el labial Kiss Me y el Pow Paint Lava la verdad es que como la textura es tan distinta no se parecen en exceso pero si tienen el mismo rollo la verdad no se no se vosotros como lo veis pero bueno para que os hagáis una idea y ya por último solo me queda enseñaros de las paletas que yo tengo la que se llama Tiss que es la paleta de rojos es la de colores rojos que bueno tenía que tenerla como no me iba a comprar yo la de rojos y bueno son estos tonos de aquí como veis son bastante variaditos y nada voy a haceros swatches también y bueno os voy comentando el primero de todos se llama Show Off es un rojo oscuro de base azulada tiene ese efecto lacado brillante y bueno es muy 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 similar al Pow Paint Pin Up a este de aquí os lo voy a comparar también aquí tenéis este de aquí es el Pow Paint y este el Labial Show Off como además tienen el mismo acabado estos sí que son prácticamente calcados las cosas como son o sea que si os gusta este color o simplemente haceros con el Pow Paint no hace falta que os compréis la paleta pero bueno por ahí lo dejo el número el número dos es este de aquí bueno el segundo que os enseño se llama Spotlight es un coral es que yo rojo no lo veo es un coral pero más rosado rojizo que los otros corales que a lo mejor tienen un punto más anaranjado vale es un coral de acabado sheer vale de acabado brillante y la verdad es que es un color bastante especial yo espero que lo estéis viendo bien porque no es un color que yo tenga muchos labiales de este color la verdad no es un color muy habitual el tercero que os muestro este de aquí se llama Paris es el mate que viene en la paleta en todas las paletas viene uno mate y es un rojo aframbuesado tengo que deciros que creo que antes se me ha pasado que los acabados de la paleta y de los productos que os he comentado antes los labiales y los popen son los mismos es decir los labiales mate de Slick son muy secos pues los labiales mate que vienen en las paletas de Slick son muy secos o sea son exactamente iguales vale simplemente que creo que se me había pasado de decirlo y bueno pues como os decía un rojo más aframbuesado y por último el tono Dita que es digamos el rojo básico tiene acabado lacado es bastante parecido al primero al show off pero sí que viéndolos juntos te das cuenta de que el show off es mucho más como más profundo como más oscuro y este digamos que es el rojo más básico por decirlo de alguna manera y bueno creo que ya poco más tengo que añadir sobre estos labiales sobre estas paletas la verdad es que a mí me han encantado no lo voy a negar me parece que están genial me parecen muy cómodas tanto para llevar en el kit de maquillaje como para usar de uso personal y poder echarlas en el bolso y demás como os decía antes no sé me parece que están muy bien pensadas y bueno deciros que aparte de estas paletas que yo os he mostrado yo tengo tres de las de lineal fijo y la Mardi Gras que es la de edición limitada actual hay dos paletas más una que si no me equivoco se llama Havana que es de tonos marrones yo la verdad es que no soy muy fan de los marrones en los labios por eso no la he cogido y otra que creo que se llama Showgirl si no me equivoco ahora mismo que es la de tonos rosas fucsias me encantan los tonos rosas fucsias pero no la he cogido porque viendo swatches me ha parecido que algunos tonos son un poco choniles y no sé no me va mucho ese tipo de fucsia a mi persona ¿vale? y como tengo muchos fucsias también también tengo muchos rojos también tengo muchos de todo pero bueno como que me apeteció menos no sé es mi opinión ¿vale? que nadie se me moleste y bueno pues que nada que deciros algo así que se me olvidaba ¿dónde podéis conseguir estas paletas? estas paletas están a la venta actualmente en la página oficial de Sleek en droguerías super drugstores y todo esto de Estados Unidos sí de Inglaterra en Maquillalia y sé que próximamente saldrán también en Beautique seguramente saldrán en más webs seguramente de las que venden Sleek aquí en España así que bueno ya cada uno que vaya a la que quiera y en cuanto al precio pues rondan alrededor de los 10-11 euros ¿vale? no sé ahora mismo exactamente pero sí sobre 10-11 euros así que nada ya no me enrollo más que ya me he enrollado bastante espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido si estabais pendientes de conocer más estas paletas y de ver swatches y todas esas cosas a mí ya os digo que me encantan y que nada que no me enrollo más un beso enorme 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 a todos ya sabéis donde me tenéis para cualquier cosa en la cajita de información os dejo mis links de las redes sociales así como mi email por si queréis escribirme o cualquier cosita y que nos vemos super pronto en un próximo vídeo mil gracias a todos por todo chao